Hola a todos, estamos en el Evelyn Simon Gallery Gilman Gallery, vamos a ver el museo de arte que es muy bonito y se los voy a mostrar rápidamente Vamos a ver el museo de arte que es muy bonito, vamos a ver el museo de arte que es muy bonito Gracias 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 Gracias